El sábado 21 de octubre se celebró en Mislata el Campeonato Autonómico de Cárate. Las categorías de la competición fueron Cadete, Junior y Sub-21. En el pabellón municipal El Quim de Mislata, jóvenes de entre 14 y 20 años compitieron para conseguir una plaza en el Campeonato de España y representar a su comunidad el próximo mes de noviembre en Santiago de Compostela. Así lo cuenta José Vidal, director técnico de la Federación de Cárate de la Comunidad Valenciana y director del Club de Cárate, J. Vidal de Mislata. Es un campeonato valedero para el Campeonato de España. De aquí saldrán los competidores que nos van a representar, van a representar a nuestra comunidad en el próximo Campeonato de España que se va a celebrar el próximo mes en la localidad de Santiago de Compostela. El Campeonato ha durado todo el día y se ha dividido en dos modalidades, cata y comité individual. El Campeonato se desarrolla en jornada de mañana y tarde y por la mañana se han disputado la modalidad de catas, que es formas y alguna modalidad de combate y el resto se disputa en esta tarde. José Vidal comenta que 14 de los deportistas son del municipio de Mislata y algunos de ellos ya han sido ganadores de diversos campeonatos nacionales en otras ocasiones. Bueno, tenemos 14 competidores de aquí de Mislata, muchos de ellos con opciones de clasificarse, incluso algunos de ellos ya han sido medallistas en el Campeonato Nacionales y nada, esperamos que este campeonato sea un éxito para nosotros. Finalmente, el Club J. Vidal consiguió el éxito de llevarse a casa cinco oros y dos bronces.